La Honorable Senadora Nadia Vlerescaf nos habla acerca del proyecto de Ley Nº 61-2017-Senado, por el cual se prohíbe el uso del asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos frente a sustancias nocivas, enfatizando en la problemática de esta sustancia, sus consecuencias y los objetivos principales que conlleva este proyecto. El asbesto en el mundo causa más de 100.000 muertes cada año y por eso, por la salud de los colombianos, por la vida de cada uno de nosotros, es importante dar ese paso a la prohibición que ya han hecho más de 58 países en el mundo. Primero, con el proyecto lo que buscamos es prohibir en todo el territorio nacional cualquier variedad de asbestos, precisamente por esos daños nocivos para la salud. El asbesto produce un cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de la alingen, de faringen, que lastimosamente hoy no tienen cura. Y con este proyecto lo que buscamos es proteger a cada uno de los colombianos frente a este tipo de enfermedades. Segundo, lo que buscamos es que en el proyecto exista un periodo de transición, con el fin de que las empresas puedan dar ese paso por tecnologías más limpias, más amigables, por tecnologías que no solamente le puedan proporcionar bienestar a sus trabajadores, sino también a todos los colombianos. Tercero, se contempla un plan de adaptación laboral para los trabajadores de hoy en día del asbesto, con el fin de que ellos tengan una alternativa donde no esté en riesgo su vida ni la de sus familias, sino también una alternativa que pueda generar desarrollo para cada una de sus regiones. Y por último, el proyecto contempla sanciones, porque no queremos que la prohibición sea simplemente un saludo a la bandera, sino sanciones contra todas las industrias que incumplan con esta normativa, porque el proyecto lo que busca y seguirá buscando siempre es proteger la salud y la vida de todos los colombianos.